Hola gente que tal están, antes de iniciar quiero pedirles que por favor vayan a seguirme a mi instagram que estará en la descripción Ahora si iniciemos, este video será diferente a los que están acostumbrados a ver Pues es un tema muy delicado y es que en tiktok se viralizó un reto que no es para nada agradable Hoy 24 de abril es el supuesto día de los violadores, día que se viralizó para allá en Estados Unidos Y es por eso quiero mostrarles una opción del celular que les ayudará a todas las personas que en algún momento se lleguen a sentir en peligro Y también compártelo con tus amigos o amigas para que también tengan esa información Gente, esto funciona con cualquier celular y no tienen que descargar nada Simplemente lo que tienen que irse es a configuración y buscamos lo siguiente Buscan SOS o ayuda en inglés Va a aparecer esta opción Esto básicamente lo que hará es que le enviará su ubicación a los contactos que ustedes elijan Pero en caso de contar con el wifi, esto servirá mucho Para todas las personas que en algún momento se lleguen a sentir en peligro Esto les ayudará, se los prometo Y si tienen a alguien también que en algún momento ha sufrido acoso Un tío con mucho miedo, recomiendenle esto Vuelvo y les digo, funciona con cualquier celular No tienen que descargar absolutamente nada Inténtenlo gente y cuídense mucho Como les dije, fueron dos personas quienes promovieron este reto Personas provenientes de los Estados Unidos Desafortunadamente el clip no se encuentra disponible Pero estoy seguro que mucha gente lo alcanzó a ver Incluso acá les dejo un video de lo que dijo la Policía Nacional de mi país La Policía Nacional por medio del Centro Cibernético quiere informar a la ciudadanía Que existe un video que está circulando por la red TikTok El cual ha sido reproducido 70 millones de veces Y ha trascendido varios países, entre ellos Colombia Donde animan al abuso sexual A crear el Día Internacional de la Violación Esta situación carece de todo fundamento La misma red desmintió esta noticia Por favor, no difunda información falsa En caso de que haya sido una broma Que ojalá sea así Sigue estando igual mal Porque habrá gente que de verdad llegue a tomarse esto en serio Llegando incluso hasta agredir a alguien Y espero que no llegue a pasar nada de eso Que todos sepan que eso fue broma Que incluso como dijeron ahí Lo desmintió la propia plataforma Que tomen conciencia Que se queden en sus putas casas y no hagan nada malo Gente, esto sería todo Espero que les haya gustado No olvides suscribirte y dejar tu like Compártelo con tus amigos para que todos sepan Nos veremos en un próximo video Adiós 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 Adiós